...con el de arriba, sale, pues ya la pidamos, compadre, ¿cuál sigue? Oye, está rojita, compadre, mira, que se la pasen. Así es, pa' bien, ya lo que sí. ¡Ya se cansaron! ¡No te están hablando que le van a salir a la América! No hay gente, su pobreda. ¿Cómo se va a decir, ok? ¡No te están hablando que le van a salir a la América! ¡No te están hablando! Seguimos complaciendo Y después por ahí Por ahí estamos Así que vámonos Así que vámonos Así que vámonos Así que vámonos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!